Música Bueno, mi nombre es Lucrecia Cardoso, soy la directora del Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional y en este seminario vamos a abordar las principales políticas que fortalecieron la integración cultural en nuestro continente. Soy Germán Calvi, director de planificación del Observatorio, soy especialista en formulación de proyectos. Consideramos que este seminario es oportuno porque vivimos un momento en América Latina en donde se está ordenando el mercado de la convergencia tecnológica. Esto es, las tensiones entre los estados por regular y de las empresas y de los mercados por imponer una manera de organizar las telecomunicaciones, las comunicaciones y las industrias creativas en general. Mi nombre es Matías Trigubov, soy doctor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y formo parte, soy responsable del área académica del Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional. El objetivo general del seminario es poder analizar las políticas públicas audiovisuales en la región latinoamericana teniendo en cuenta la relación del Estado y el mercado y cómo a lo largo de estos años estas políticas públicas influyeron en el desarrollo del sector audiovisual, tanto a nivel regional como a nivel de cada uno de los países. Consideramos que el debate tiene que ser continental porque la organización del mercado tiene esa escala en este momento. Queremos profundizar las experiencias de programas y políticas que fortalecieron la integración regional, sobre todo el programa DOC TV Latinoamérica y el programa Ibermedia, y hacer énfasis en el análisis de los casos de Brasil, Argentina y Ecuador, a partir de sus autoridades audiovisuales, el fomento, la promoción industrial y el desarrollo de mercados internacionales. Hay experiencias como la de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica y de la Reunión Especializada de Cine Audiovisual del Mercosur que están avanzando en consolidar procesos de integración en cine y en audiovisual y que han hecho experiencias muy valiosas. Vamos a abordar el rol del Estado, la articulación con la industria y los modelos de desarrollo nacionales, las limitaciones y las potencialidades en nuestro continente. Esto lo vamos a hacer de la mano de expertos, investigadores, docentes, pero sobre todo funcionarios con responsabilidades en la concepción, el diseño y la implementación de las políticas públicas. Algunos de los expertos que nos acompañarán en el seminario son Carlos Bochoa, el Superintendente de Comunicaciones, Autoridad de Aplicación de la Ley en Ecuador, Martín Papich, el Director de la Autoridad Cinematográfica del Uruguay, Jorge Luis Serrano Salgado, el Agregado Cultural de Ecuador en la Embajada de Francia, Juan Carlos Lozada, Coordinador de Estrategias Públicas y Relaciones Internacionales de la CACI, Alquimia Peña, la Directora Ejecutiva de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, Cristian Llure, Director del Canal de la Universidad Nacional de La Plata, Cristina Rastia, documentalista, ganadora de DOC TV Latinoamérica en Argentina. Los invitamos a compartir este seminario con nosotros. ¡Gracias!